Maduro dice que la oficina de derechos humanos de la ONU se dedicaba a hacer espionaje en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el pasado lunes que la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Caracas, cuya actividad fueron suspendidas el jueves pasado por orden del Ejecutivo, se dedicaba al espionaje y la conspiración. Esta oficina se desvió, se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna, en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y manicidas de Venezuela, dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión. Pues dice que es una oficina de terroristas, el único terrorista que hay en Venezuela eres tú y tus cuates, conspiradores, lógicamente, si hay quien conspira para acabar con el mal, bienvenido sea. O sea, golpistas, los que han dado un golpe de Estado eres tú y tu mafia de narcotraficantes. Y lógicamente, señor Maduro, pues, quien pensara, quien pensara que iba a haber una transición en Venezuela, qué ingenuo que fue, ¿no? Sí, la firma de los acuerdos que duraron escasamente tres meses ha sido terrible. Y no debemos de olvidar datos que no son opiniones, que son datos. Más de siete millones de venezolanos, más de siete millones de venezolanos han tenido que huir de ese país. El país que era una, en la mitad de los años, perdón, en la mitad del siglo pasado, era una referencia, era un vergel, iban miles de canarios, de gallegos, de españoles en general, iban allí a hacer, a rehacer y a construir su futuro. Y el futuro de todos los venezolanos los ha arruinado este canalla de Chávez, primeramente, que Dios lo tenga en el infierno, y el señor Maduro, que ha seguido con la técnica tal. Que salga diciendo esas sandeces de la ONU, que la ONU es lo que es, y lo vemos todos los días, con el conflicto de Israel-Palestina, y con el posicionamiento tan leve que tiene con la invasión de Putin en Ucrania, me parece absolutamente alucinante. Tenemos que ser muy conscientes, primero, y tenemos que ser muy conscientes y ayudar todos en medida de nuestras posibilidades. Y las posibilidades nuestras, aparte de denunciarlo permanentemente, a través de los medios de comunicación, es acoger con los brazos abiertos a todos los venezolanos que nos llegan a España. Evidentemente, a todos los venezolanos, de bien, que habrá alguno que venga del régimen, como esos individuos del PSDV, de los petróleos, que se traen el dinero aquí o a Andorra, esos hay que meterlos en la cárcel. Pero la mayoría de la gente de los venezolanos que llegan a España, recibirlos como hermanos, como lo que son.